Aplausos Dale un aplauso fuerte al Señor Dice la palabra de Dios que sus misericordias son nuevas cada mañana Así que hoy usted siéntese contento de estar una vez más en la casa del Señor Alégrese, gócese con el mensaje de esta mañana Y vamos a estar recibiendo ahora sí al Pastor Dixon Alfonso Dios le bendiga Estaba esperando la señal en el viper y no me llegaba, digo, pero que raro Dios es bueno, ¿cuántos lo creen? De verdad, amados, que hoy en la noche he meditado un poco sobre cuán ha sido bueno Dios con nosotros Amén Cuánta paciencia ha tenido Dios con usted y conmigo ¿Cuántos pueden reconocer eso? Que Dios ha sido paciente con nosotros Que nosotros le hemos fallado Y que le hemos pedido perdón Y después que le hemos pedido perdón Le hemos vuelto a fallar Y después que le hemos pedido perdón por las mismas cosas Nuevamente venimos al altar y le pedimos perdón por lo mismo Y el Señor sigue teniendo paciencia con usted y conmigo Dele un fuerte aplauso al Señor por ser tan paciente Yo quiero Hay un Hay un versículo en la Biblia Que dice que El que esté libre de pecado que tire la primera piedra No es para que usted se justifique Pero Yo quisiera Que levantara la mano a alguien aquí Una persona Que nunca le ha pedido a Dios Perdón Por lo mismo Por el mismo pecado Que raro Este tabernáculo no puede ser Yo digo Como este tabernáculo es santidad Todo el mundo levanta la mano Parece que nadie puede tirar la piedra Los que están adelante pueden mirar hacia atrás ¿Sabe que la ventaja del que está adelante? Es que está más cerca La desventaja es que atrás todo el mundo lo mira Pero ellos no ven a nadie No más el predicador Pone la pantalla como está el pueblo Ahí por favor a los que están adelante Mira como están las manos levantadas De gente que nunca le ha pedido perdón a Dios Por el mismo pecado ¿Qué le parece? ¿Qué hacemos hoy? Bueno, vamos a hacer la pregunta de otra manera Que levante la mano Aquel Que no le ha pedido perdón a Dios Menos de diez veces por el mismo pecado Que levante la mano Los que no le han pedido a Dios Perdón Por lo menos diez veces Por el mismo pecado Que ya habían pedido perdón Dale A la cuenta de tres A la cuenta de uno A la cuenta de uno A la cuenta de dos A la cuenta de tres No, no Ya es otra pregunta No es la de adelante De diez No voy a encontrar Bueno Vamos a intentarlo así Levante la mano Aquel Que no le ha pedido perdón a Dios Por lo menos cincuenta veces Por el mismo pecado Hay una Hay dos Y este que Este no ha pedido cincuenta veces Porque llegó hace como un mes ¿Verdad? Deja que pase un año Oíste Quédate ahí Quédate ahí sentadito Entre un gaña o la moja A ver cincuenta veces Por lo menos el mismo pecado Hay una mano nada más A la sierva Y por los otros ¿Qué? ¿Cómo cuántas? Oye Vamos a ser más justos Porque yo sé que ustedes Son santos De tabernáculo De santidad Vamos a pedirle A aquellos Que no Mire Cuente bien Porque después No sé Que allá San Pedro Le saque la cuenta Los que por lo menos No le han pedido Perdón a Dios Por lo menos Cien veces Por el mismo pecado Las manos No se levantan No, no, no Es miedo Vamos a ser más justos Con ustedes O un poquito Más arriba Mire ¿Usted sabe por qué Yo hago esto? Para que nosotros Nos demos cuenta Quienes somos nosotros ¿Usted cree que Con tantas veces Que nosotros Le hemos pedido a Dios Perdón Por las mismas cosas Y a veces Juzgamos al hermano Porque tropieza Juzgamos al hermano Porque cae ¿Y tú que juzgas Al hermano? Haces peor Porque ya ves Le has pedido 150 veces Perdón a Dios Por el mismo pecado ¿Usted cómo Puedes señalarlo? Aló Si Dios Ha sido bueno Con nosotros Y no nos ha Desechado Si Dios Ha sido bueno Con nosotros Y ha tenido paciencia ¿Cómo podemos Nosotros Señalar A nuestros propios Hermanos? Aló Y esto no justifica Al que cae Porque hay una diferencia Entre el que cae Y el que lucha Porque el que cae Y se levanta Se sacude El polvo De la ropa Y dice el Señor Que ese pecado Lo agarra Y lo tira Al fondo del mar Y nunca más Se acuerda de él Pero hay unos Que se quedan En el suelo Se quedan En el suelo Porque dice Que la pica Que la ¿Cómo es? La sarna Con gusto No pica Se queda En el suelo Tendido Porque le conviene Que allí le gusta Que le rasquen A donde le pica Y como le gusta La cerveza Ahí le queda Dándole un par de meses A la cerveza Y como le gusta A la mujer Ahí se queda Un par de meses Dándole a la mujer Aló Y como le gusta La lotería Ahí se queda Un par de meses Chingueando Y después Cuando ya El diablo Le mete su cocorrón Y le pide Misericordia Al diablo Diablo Ten misericordia De mí El diablo Yo no tengo Misericordia De nadie Aló Viene Y regresa Para la iglesia Usted ¿De cuál grupo es? De los que se caen Y se levantan De los que se sacuden De los que tienen Nueve vidas Como el gato Son Highlanders Inmortales Porque el diablo Les ha dado duro En la cabeza Pero están En la iglesia Usted tiene La seguridad De que el diablo Le ha dado En la cabeza Y le ha dado duro Pero se ha levantado Pero encima De todo Hermano Cuando uno Se levante Cuando usted Se levante Reconozca Que Dios Ha sido bueno Cada día En la mañana Tenemos que reconocer La bondad De nuestro Dios De que no Verdaderamente No nos merecemos Estar en este lugar Y si no No nos lo merecemos Fíjese Cuál es nuestra actitud Muchas veces Cuando renegamos De la celula Cuando renegamos De la iglesia Cuando renegamos Usted renegando Cuando usted Le ha pedido Perdón A Dios Trescientas veces Cuatrocientas veces Quinientas veces Y otros que ya No tienen cuenta Por el mismo pecado Usted haciendo juicio Perdón No hay derecho Aló Es que Tenemos que estar Todos en las células Obedeciendo Diga Que quiere Por qué Porque ha sido Dios paciente Con nosotros Mire Los líderes Nuestros pastores Han sido Han sido pacientes Con nosotros Si o no Pregúntele Que está a su lado Diga Tu líder Ha sido paciente Contigo Y a veces Los líderes Tomamos decisiones Nos ponemos Le aplicamos La ley del hielo ¿Sabe cuál es La ley del hielo? Si porque uno Como padre Tiene que buscar La forma de disciplinar A sus hijos Si o no Entonces se te pone Uno rebelde Entonces uno Ah espérate Te voy a poner a raya Y lo pongo a raya Y me pasa cerca Y yo Chusma 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 A ver si poniéndolo a raya Eso le reacciona Funciona con los hijos Yo tengo hijos Y de vez en cuando Le pongo el hielo Me pasan al lado Así Estoy yo más frío Que la nevera Y los hijos Conocen a su padre Si o no Y dice Chusma Va para estar bravo Conmigo Y ese da Pa 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 Todo yo Y que Aló Pero ahí está El resultado Si usted cree Que ese método Está mal Ahí está El resultado Aló Segundo año En ingeniería civil En la mejor carrera En la mejor No sé qué cosa Así como dice el profesor Entonces uno Como padre espiritual A veces también Toma decisiones Mire a veces Viene tu líder Y te dice Tal cosa De tal ovejita Y uno ve la ovejita Y a veces uno se queda pensando Como padre De la casa ¿Quién tendrá la razón? ¿El líder o la oveja? Y muchas veces la oveja Tiene la razón A veces uno ve Que el líder Está siendo un poco injusto Con la oveja Aló Pero uno como padre Tiene que mirar todo eso Y tiene que poner Indisciplina Por eso muchas veces Hay gente en la iglesia Que se siente mal Porque los líderes Lo están poniendo En una situación Pero es para que usted Crezca Porque usted Ni se merece Ni tan siquiera Que le apliquen La ley del hielo Porque se ha portado Tan mal Aló ¿Cómo cree usted Que se siente Un líder Cuando alguien De abajo De su líder O miembro Le dice Pastor yo caí ¿Se siente triste? Y no es que eso Vaya ¿Cómo se lo explico? Porque ese no es El tema de hoy El señor No puso a hablar de esto Estoy hablando de esto No que eso justifique A nadie Porque el decir Caí Es bueno Pero no es mejor Que el que no cae Aló Porque mucha gente dice Bueno yo caí Pero yo se lo dije A mi líder Hay otros que lo dicen Cuando ya no le queda más Cuando ya perdieron todo Pero lo mejor Es no caer Y para caer Es un proceso ¿Si o no? Fíjese que para caer Vamos a hablar De un hombre Con una hembra La caída normal Del hombre Primero usted siente Un sentimiento Por esa persona ¿Si o no? Y a veces Como prueba O como lo que sea Dios permite Que la otra persona Tenga ese sentimiento Pero ojo Usted sabe Que es prohibido La persona También sabe Que eso es prohibido Puede ser Que la persona Este casada Puede ser Que la persona No este casada Pero usted si O viceversa Como sea Entonces Hay un proceso Donde la mente Empieza a maquinar Ese pecado Y de repente Ocurre pues Que usted se encontró Con la persona Y pudo hablar Con ella Y en vez De huir Del pecado Usted le echa Más salsita A la cosa Aló Ah si va a hacer Una foto Vamos a hacerla Bien Espérate Entonces Que pasa amado Hay un proceso Mire Ninguna persona Cae en fornicación Dique Porque llegó la hermana Llegó el Y pau Cayeron en fornicación Eso no ocurre así Verdad O si No porque si ocurre Si son tremendos Sinvergüenza Los dos Digo El último Que usted llega Dique Ay que esos ojos Tan bonitos Dique Vamos a fornicar El adulterio Y la fornicación Tienen un proceso O sea El pecado Tiene un proceso Usted trabaja Usted de noche Piensa El otro Ya está pensando Y usted pensando Acá Y que si Que no Y el diablo Te tira tu cosa Y la consuficiencia Porque a veces No es ni el diablo La propia consuficiencia Del hombre Dice la Biblia Entonces Va incubando Pero dice que Cuando el pecado Engendra Cuando el pecado Engendra Es decir Que la persona Ya tiene contacto Con el pecado Entonces engendra La muerte Y una vez Que usted incubó El pecado Usted es un muerto Espiritual Y por ser un muerto Espiritual Usted no puede entonces Ni predicar Ni cantar Porque usted está muerto Usted está apagado La Biblia lo dice Amén Entonces acá hay mucha gente Pasa agachada Dice no Mientras no se den cuenta Y pasan acá adelante Y ya tan igualita Como cuando usted iba Y iba Iba lleno de pecado Y vean del sacerdote Que le pusiera La hostia en la boca No se endemonió Porque La Santa Cena No es eso Pero usted iba De sinvergüenza Para que todo el pueblo Lo viera Oh fulano Si está santo Y los que Más temor teníamos Nos íbamos a las primeras filas Y nos arrodillábamos Ay Señor En este momento Y cuando salíamos de ahí El telefonito Mami donde está Estoy aquí Ah voy para allá Espérame que ya voy Aló Espero tu llamada Cuantos cristianos andan así Espero tu llamada Y andan mal Yo pasaría corriendo aquí Aló Usted se siente mal Por lo que le estoy diciendo No verdad El pecado tiene un proceso Hasta que se consume El pecado Es un proceso Entonces una persona Que cae No cae Porque dice Ay caí inocentemente 60 90 120 días Hasta 6 meses Y hasta un año Mire le voy a decir Hay cosas Hay cosas que no son No sé cómo decírselos Voy a hablarles de David Ustedes saben que David cayó ¿Verdad? David cayó con una muchacha Muy bonita Él la miró Desde arriba Eso fue lo que él hizo Pero después que la miró Él empezó A cavilar con ella Y como él tenía La forma de Coaccionarla La trajo Y a la fuerza Mejor dicho La tuvo Por mujer La Biblia dice de David Que él No le paró bola a eso Porque él era el rey Pero después un profeta Le habló a David ¿Cuál fue la actitud de David? Se arrepintió Pero yo quiero que ustedes sepan Que David Que tuvo un niño Con esa persona Y Dios dejó que se encariñara Con el muchacho Y cuando el niño Ya tenía 4 o 5 años ¿Qué usted cree que hizo Dios? Se lo mató Los pecados tienen su consecuencia Aló Hubo perdón Pero hubo consecuencia Y le voy a hablar más sincero Le voy a hablar a los hombres Y a las mujeres Que están en esta mañana Porque ya le digo No es el tema de hoy Pero yo no sé El Señor me tiene hablando de esto Le voy a hablar más A su corazón humano Es muy normal Que usted estando en la iglesia Puede ser que sea el enemigo Puede ser que sea Dios Probándolo a usted Usted llega a tener sentimiento Por una persona Con la cual usted No puede tener sentimientos Levanten la mano A los que le ha pasado eso Para ver si hay alguno Una honesta Dos Pero la mayoría La mayoría del pueblo Es hipócrita Porque no reconoce Esta debilidad Y al esconder su pecado No se hace ningún favor Hermana póngase de pie Que yo la felicito a usted Póngase de pie Denle un fuerte aplauso A la sierva Y la otra Que levantó la mano Habrá alguien más Que ha sentido alguna vez Un sentimiento Por una persona Que no Que no es posible Ese sentimiento Habrá alguien más De aquel lado Un valiente Dos valientes Mire Parece que estos cuatro Son extraterrestres En medio del pueblo Y no es así No es así Es lo contrario Los extraterrestres Son los que nunca Han sentido Nada En la mayor parte De los casos Usted va a tener que lidiar Con esa situación Y vencerla ¿Cómo la va a vencer? Ayuno Oración Relación con el Señor Aló ¿Cuántos son humanos? Levanten la mano Los humanos Los humanoides Los extraterrestres Que levanten la mano Uno Nada más un extraterrestre Usted sabe que en realidad Nosotros somos extraterrestres La Biblia dice Que nuestra ciudadanía No es de esta tierra Nosotros somos De otra ciudadanía Somos extraterrestres ¿Qué hacemos Con ese sentimiento? ¿Qué hacemos Con el sentimiento Que tenemos Por una hermana Por un hermano Un hermano Por una hermana Y que no puede ser? ¿Qué hacemos? Si usted me viene Con el encuentro Desde seis meses Que caí Hay que ahorcarlo Usted va a tener Que luchar Con ese sentimiento Usted tendrá Que llevar A su cruz Cada día Y seguir a Cristo A su nombre Y si lo que le gustaba Del hermano Eran las nalgas Hasta que se le dañen Las nalgas Al hermano Porque si otro día Le ve pasar Y las nalgonas Bueno Hasta que un día Venga con la nalga Que parezca nalga De papá Y yo te dice Que nalga Más fea Ya no me gusta Amado ¿Hasta dónde Vamos a luchar? ¿Hasta dónde Vamos a perseverar En no caer? Hasta el fin Porque el que persevera Hasta el fin Ese será salvo Se salvaron ustedes Con ese mensaje Porque no es el mensaje De hoy Yo quiero hablarle hoy De un tema que Para mí ha sido Un estilo de vida Y quizás hoy solamente Pueda enfocar Muy pocas cosas De esto Porque Hay para escribir Un libro Y yo El libro mío Aquí fue bien vendido Y ahorita Lo estamos acomodando En Spiegel Para los que no han Comprado el libro En Spiegel Cuesta ya Diez balboas La otra semana Está en Eclipse Está propaganda Gratis Pastor ajena Pero hay mucha gente Que me llama Incluso de Panamá Por el libro Y yo no tenía forma Porque tengo muchas ocupaciones Entonces lo dejamos Decidir Lo decidimos Ponerlo a venta En Spiegel De la central Pero para esto Hay un tema Yo tengo un libro Que se llama Rompiendo las cadenas De la pobreza Que ya lo llevo Bastante adelantado Y hoy quiero compartir Algunas de las cosas Que yo he aprendido Que he aprendido En este caminar Acerca de las bendiciones Del reino Así se llama El tema de esta mañana Las bendiciones Del reino Lo demás Era un abreboca Era la ensalada Era la sopa De entrada Ustedes saben Cuando se va Con un buen Un plato de comida Ustedes tienen una entrada Si o no Vamos con el plato fuerte Y después vamos Con el postre El postre Hoy va a ser un poco Extraño Porque Hoy va a agarrar Cachetada A todos los que han caído El postre Hoy va a ser un poco Caliente Usted va a salir Con la cara caliente Y que paso No Que caí Pá Coge la derecha Pá Coge la izquierda Voy a traer Los que peguen Más fuerte Hoy los quiero Acá al frente Ustedes saben Que así yo recibí El Espíritu Santo Cuando estaba En la iglesia católica En El bautismo Del Espíritu Santo Cuando vas A la A la confirmación Imagínense Que me tocó A mi Oscar Mario Brown La mano De Oscar Mario Brown Es como El tamaño De mi cabeza Me la dejó Ahí en el cachete Pla Recibe El Espíritu Santo Así que hoy Lo vamos a poner A recibir El Espíritu Santo En ese método A ver si les va bien Escriba Las bendiciones Del reino ¿Habrá alguien aquí Que quiera ser prosperado? Yo pregunto No Muy poquitos ¿Habrá alguien Que quiera ser prosperado? Por allá no Levante la mano A los que quieren morir Pobres Como Pobrecitos Arruinados Levanten la mano Los que quieren morir Arruinados Entonces Levanten la mano Los que quieren ser prosperados Hay unos que quieren ser Pobres Mire Cada vez que uno Levanta la mano Usted se acuerda Cuando estaba en la escuela Y le decían Fulanito de tal Y usted hace así Usted que está diciendo Aquí estoy ¿Si o no? Hay una declaración Cuando levanto mi mano En decir Yo soy uno Aquí estoy Yeme aquí Entonces A la verdad Mi amado Nadie quiere Y usted dirá Bueno Pero yo no quiero Que me hablen de eso hoy Yo quiero hablarte De esto hoy Todos los días Se predica Ya hasta Les hablé ahorita Un poco del pecado Y todos los días Se habla del pecado Pero ¿Cómo nosotros Vamos a prosperar? ¿Cómo vamos a cambiar Nuestro estilo de vida? ¿Cómo nosotros Podemos estar Comiendo sopalito A sentarnos En un buen restaurante Y comernos la comida Porque no nos va Haciendo falta dinero Para ¿Cómo obtenemos La libertad financiera? La libertad financiera No viene por Forlay Y me perdonan Los hermanos Que tienen multiniveles Yo fui Yo tuve En una En una Un multinivel Y hice plata Pero Pero tuve que trabajar Como burro también Porque todo el que Quiera tener algo Tiene que trabajar ¿Sí o no? Y el que más quiere Más tiene Pero mire El deseo de Dios No es que usted Trabaje como burro Y tenga nada Porque aquí hay Mucha gente así Lo que queremos es ¿Cómo usted prospera De verdad En el reino? ¿Cómo alcanzamos La prosperidad? Porque el deseo de Dios Según Tercera de Juan 1 2 Para los que están Allá en la computadora Pónganme en la pantalla Tercera de Juan Tercera de Juan 1 2 La Biblia dice Amado Yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera Tu alma O sea que el deseo de Dios También es que nosotros Seamos prosperado ¿En qué? En todas las cosas Que tengamos una mejor casa Que tengamos Un mejor televisor Que ya demos El televisor ese De botella El antiguo Ya podamos mudarnos A un televisor plasma Un LCD ¿Verdad que Dios quiere Que tengamos lo mejor? Que ya usted no tenga La nevera esa Que le saca toda la plata Que usted se gana La quincena En la luz Sino que ya usted diga Se compre un inverter Para pagar menos luz Aló Que ya no usted no amanezca Sudado Mi hermano Deshidratado Que tiene que ir Para el hospital Que le metan Un vinoclí Sino que ya tenga Su airecito En su recámara Para muchos Es un sueño Pero el deseo De Dios Es que usted Sea prosperado En todas las cosas Que usted ya Deje de comer Tanto chorizo frito Y que se meta De vez en cuando Mi hermano Super Nil Aló Le quiero hablar De las añadiduras Del reino Porque de las cosas De las otras Se habla mucho En la iglesia Yo quiero hablarle hoy De las añadiduras De las cuales el Señor dijo Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia De lo cual se ha predicado mucho Pero dice Las demás cosas serán añadidas Yo quiero hablarte De las añadiduras De esas bendiciones Que nosotros Buscamos Porque quien que está aquí No busca Añadiduras Puede que hay un santo Y que diga Yo no Yo en realidad Pero en el fondo Pues quítate la ropa Y anda peladito Pues si no No quieres añadiduras Al final Necesitamos Las añadiduras Al final Necesitamos El dinero Porque Para ir a una buena clínica Necesitas pagar la consulta No te va a decir Ah tú eres cristiano Pasa que es gratis Tú crees en Dios Ah cristiano Ah si está bien Muy bien 25 dólares También la consulta A su nombre Ya lo pusieron En la pantalla No Ah si si Ya lo pusieron Entonces si el deseo De Dios Es que usted Prospere Y el deseo Suyo Es vivir mejor Como es que No lo has logrado Muchas veces Amado Tiene que ver Con nuestra mentalidad Y no No es uno De los puntos Pero Creo que es bueno Que lo hablemos El nacer pobre No es sinónimo De que teníamos Que morir pobre Pero la pobreza Más grande Que hemos heredado Nosotros los latinos La maldición Más grande Que tenemos Nosotros Es nuestro propio Sistema educativo Como si Pastor Como Que nos han enseñado A nosotros Que para ser Alguien en la vida Tenemos que Trabajarle a alguien Tenemos que ser Empleados Tenemos que Ay no vamos a graduar El antes venía hablando Con Edgar Eso por un rato Que uno no se prepara La vida Uno La universidad Y todo el mundo Te enseña que Ay usted va a estudiar Y va a tener Finalmente va a tener Un buen trabajo Entonces te meten En la mente Que la única manera De ser próspero Es que tengas Un buen trabajo Aló Entonces nos enseñan Es a ser esclavos La mentalidad Usted ha visto Los chinos Los chinos Ni estudian Aprenden Nada más Los números Los chiquillitos Van a la escuela A aprenderse los números Y cuando se saben Los números Dicen Yagare No le trabajo a nadie Ya saben Dos más dos es cuatro Y a emprender Entonces Entonces ¿Por qué Mucha gente De los que están aquí hoy Que van a Hoy les voy a volar El cerebro Pretenden morir pobres Porque se han Metido en la mente Que son pobres Aló Y teniendo un Dios Tan grande Tan poderoso Tan bueno Como les decían antes Se han olvidado Del Dios De la riqueza Y se han conformado Con su estatus Soy pobre Levanten la mano Los que son pobres Ahora todos son Riquitos Ahora les voy a pedir A ver si es verdad Que son tan riquitos Porque los riquitos Dan Tipo Virsi donó El terreno Del hospital Donó El de la Universidad Latina Pueden decir Lo que quieran Del viejo Pero el viejo Da Algo pero da Amén Entonces El rico da El pobre retiene Aló Llegó la hora De la ofrenda El rico da El pobre retiene Retiene porque dice Soy pobre Lo que el pobre Tiene que aprender Es decir Yo no soy pobre Estoy pasando Por una pobreza Como la de Job Por un proceso Donde no tengo Los recursos Pero yo soy Un heredero Del reino La riqueza Es mía Si no las alcanzo A ver aquí en la tierra Las alcanzo a ver En el cielo Pero yo soy rico A su nombre Miren Luchas Y Edita Y donde nos bañábamos Los vecinos se casan Se unta con Se unta con mi mamá Lo que yo recuerdo Yo tenía Hace cuantos añitos Tendría yo Vivíamos en un rancho De penca Ah Como Como 10 años Vivía yo en un rancho De penca Con un portalito Que siempre le hacen De sin Piso de tierra Las camas Son palos De ¿Cómo le decíamos allá? De cañaza Cortaban la cañaza La limpian Porque tiene espina Y sobre eso Algunos tenían colchón Y otros No Petate El petate Es muy delgado Así que uno amanecía Con la espalda Que parecía Un petate Dale Siéntate Un ranchito Que cuando llovía Llovía adentro Y llovía afuera Miren Nacer pobre No es significado Que uno tiene que morir pobre Sufrimiento Yo vi muchas veces A mi madre llorar La vi sangrar Porque ese tipo Era un Satanista La golpeaba Vi a mis hermanas salir Porque la mujer Por ser mujer Apenas hecha teta Como que la cosa cambia Nosotros los hombres Nos ponemos cabezones Nos piensan Que sale Y barro De nadie nos quiere Y la mujer Apenas hecha teta Se pone bonita Ya de una vez Se la quieren llevar Los otros Aló Estoy preocupado Por Diara y Nixra Por Diara Por Diara no me preocupa Ya está echando barro Y está echando Pero mis hermanas Se fueron Todas a Panamá Se fueron Y quedamos dos hermanitos Acá Pasando trabajo Una la adopta Una maestra Y yo Por ahí Pero yo veía Pasar aviones Así Y yo decía Algún día Imagínese Cuando llegaron Los primeros carros A Mariato Que pasaban A su carro Te llenaban Todos los ojos De tierra Y tú A correr Detrás del carro Para ver el carro De cerquitita Como me gustaban Esos jeeps Que arriba en el techo Tenían unas bolitas Así unos puntitos Blancos Todavía lo tienen Yo creo Y nosotros Íbamos a la ventana Del carro Para mirar Para arriba El cielo El cielo Razo Del carro Amado Ser pobre Nacer pobre No significa Que nosotros Debemos morir Pobres Y yo les confieso Hoy para hacerle Corta la historia Que viví pobre Hasta que conocí De Cristo O sea Que Dios Prospera Siempre soñé En salir Besa por besa Nunca me conformé A quedarme pobre Eso es malo Aló Dígame Eso es malo Porque muchos De ustedes piensan Que eso es malo Querer salir De la miseria No es malo Siempre quise Tener un buen carro Siempre quise Tener una buena casa Siempre quise Yo he agarrado A Edgar A mi hijo Le he dicho Me he ido con él No es que con nosotros No pero un día Con él lo agarré Y le dije Pide la comida Más cara Que tú te quieras Comer hoy Y la pidió Porque mogo no es Yo nunca tuve Esa oportunidad Aló Los que están cerca De mi Mi círculo cero Tengo mi círculo cero Saben que yo tengo Problemas estomacales Algunos dicen Sea que no tiene fe Ay el pastor No cree Mire Yo ni le paro Bola a eso Número uno Estoy parado aquí Delante de ustedes Con el estomago Como lo tengo Me como todos los platos Mejores que hay por ahí Y después ya veo Como me la resuelvo Eso no me va a quitar A mi de que yo sea feliz Ni que yo vaya a renegar De Dios Aló Y sé que un hombre de Dios Puede tener una enfermedad Hasta que Dios quiera El día que Dios se levante Y sabes que Ese estómago de Dixon Pónselo nuevo Amanezco Mi hermano Que ojalá que me lo ponga Nuevecito Como cuando tengo 60 años Para entonces Empezar a comer bien Pero yo sé Que el problema mío Nosotros comíamos Tomamos agua De las quebradas sucias Usted ha visto Las quebraditas Cuando tienen Una natita amarilla Cuando nosotros Andamos por los montes Buscando pajaritos Y cosas para comer Para matar y comer Y había sed Llegamos a la quebrada Y apartamos La nata amarilla Y metíamos hasta la nariz Y salíamos con un guiso En la nariz Pero yo decía En mi corazón Yo algún día Dejo de hacer esto De niño Yo solo puedo decir De niño Dígame Era malo Que yo pensara así Y luché Como un burro Me gradué Surrado Pasando mil Páramos Si usted me conoció En mariato Donde había monte Para allá Comer guagua Y esto Toreta ¿Saben cuál es la toreta? ¿Cuánto conocen la toreta? Yo me comí Como cinco mil Toretas En mi niñez No había Palo de toretas Que me hiciera frente Cuando yo iba Llegando A los palos de toretas Los palos de toretas Se arrodillaban Ante mí Me soltaban Las toretas Dicen Mejor es a la buena Porque a la mala Me tumban Me agarra palo Ahí me tumban Caimito Comí Como usted no se imagina Guava cansaboca Y guava cuatro filo Usted piensa Que yo era Que un yeye Pero yo sé Que luché Un tramo De mi vida Con mi fuerza Y el resultado fue Pobreza Llegué a los pies De Cristo Y empecé A escuchar Porque uno viene Con una mentalidad Bueno ahora voy a buscar De Dios Tengo que ser pobre Porque para buscar De Dios Hay que ser pobre Pero ni modo Aunque yo sea un pobre Voy a buscar de Dios Pero cuando llegué A Tabernáculo Entonces uno empieza A escuchar las predicas Acerca de la bendición Acerca de lo otro Despertó mi sueño Volví a soñar Acerca de ser No el más pobre De la ciudad ¿Cuánto quieren ser El más pobre De su barriada? ¿O cuánto quieren ser Uno de los que mejores Viven en su barriada En su pueblo? Porque esa es la aspiración De Dios también Que seas prosperado En todas las cosas Conforme prospera Tu alma No hay prosperidad Económica Si no hay prosperidad Del alma Aló Y una de las primeras Cosas que yo creo Que trajo bendición A mi vida Lo primero Que hay que aprender Para tener algo En el reino de los cielos Lo primero Dígalo número uno Es aprender a obedecer Mire que no tiene nada Que ver con dinero Búscate Ponte en la pantalla Deuteronomio 28 Del 1 al 14 Vamos a leerlo todo Deuteronomio 28 Acontecerá Que si oyeres Atentamente La voz de Jehová Tu Dios Para guardar Y poner por obra Sus mandamientos Que yo te prescribo Hoy También Jehová Tu Dios Te exaltará Sobre todas las naciones De la tierra Sigue adelante Y vendrán Sobre ti Todas estas bendiciones Y te alcanzarán Y si oyeres La voz de Jehová Tu Dios Bendito serás Tú en la ciudad Y bendito serás En el campo Bendito el fruto De tu vientre El fruto De tu tierra El fruto De tus bestias La cría De tus vacas Y los rebaños De tus ovejas Bendito es tú Bendito tu canasta Y tu arteza De amasar Bendito serás En tu entrar Y bendito En tu salir Jehová Derrotará Tus enemigos Que se levantaran Contra ti Por un camino Saldrán Contra ti Y por siete Caminos Huirán De delante De ti Jehová Te enviará Su bendición Sobre tus Graneros Y sobre todo Aquello En que pusieras Tu mano Todo lo que pusieras Tu mano Y te bendecirá En la tierra De Jehová Tu Dios Te da Te confirmará Jehová Por pueblo Santo Suyo Como te ha jurado Cuando guardes Los mandamientos Que Jehová Dios Tu Dios Y anduvieres En los caminos En sus caminos Y verán Todos los pueblos De la tierra Que el nombre De Jehová Es invocado Por ti Aleluya Y temerán Y te temerán Y te hará Jehová Sobreabundar En bienes ¿Cómo? Abundar No Sobreabundar En bienes En el fruto Del vientre En el fruto De la bestia En el fruto De la tierra En el que Jehová Juró a tus padres Que te ha de dar Siguiente Te abrirá Jehová Su buen tesoro Aleluya El cielo Para enviar La lluvia A tu tierra En su tiempo En su tiempo Y para bendecir Toda la obra De tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestado Siguiente versículo Te pondrás Jehová Por cabeza Y no por cola Y estarás Encima solamente Y no estarás Debajo Si obedeciera Los mandatos De Jehová Tu Dios Que yo te ordeno Hoy Para que los guardes Y los cumplas Y catorce dice Y si no te apartarás De todas estas palabras Que yo te mando hoy Ni a diestra Ni a siniestra Para ir tras dioses Ajenos Y servirles A su nombre Dígame Quienes quieren recibir Esas poquitas bendiciones El Señor quiere abrir El cielo hermano Los tesoros del cielo Los quiere abrir el Señor Para su pueblo Pero la gente Quiere recibir las bendiciones Sin obedecer La gente no quiere Obedecer a nadie Cada vez Uno ve Levantarse Gente más Más rebelde Aquí hay mucha gente Que Que quiere hacerse rica Pero el sacrificio De las almas Como si pastor Trabajando como un animal Trabajando como burro Pero atendiendo A ni un alma No importa que se pierdan Las almas Yo tengo que hacer dinero No puedo atender La célula Porque tengo que hacer dinero No puedo ir a la célula Porque tengo que hacer dinero No puedo ir a culto Porque tengo que hacer dinero Yo quiero decirle a esa gente Nunca vas a tener nada Vas a trabajar como un animal Vas a sudar como un animal Y vas a morir pobre Y si acaso tienes algo Se lo vas a deber al banco Porque has puesto primero Lo tuyo Antes que las almas A su nombre Si usted quiere ser alguien En la vida Aprenda a obedecer Si quiere tener algo Mire todas las promesas Que hay para los que Para los que quieren A los que son obedientes A su líder A la iglesia A la palabra del Señor Otros quieren ser Tener riqueza Ahogando Haciendo trampa Una falsa riqueza Yo le voy a demostrar A algunos aquí Que son rebeldes Cuatro cositas Que te voy a decir Pabe El ministerio tabernáculo De santidad Empiezas A reclutar Al personal A todo el que llega Para que sea líder De una vez Eso implica Que debe ir a un encuentro Después Una academia Luego Una célula Y la célula Es el fundamento Del crecimiento Cualquiera Cualquiera que esté aquí Creyendo ser rico Hacerse rico O tener algo Y no va a una célula Es un rebelde No es obediente Es rebelde Rebelde Es verde Es verde dos veces Verde Verde Rebelde ¿Cuántos rebeldes hay hoy aquí Para ver? Que hoy van a dejar de ser rebeldes Que van a ir a célula Hay una Gloria a Dios Denle un fuerte plazo a esta joven Dos Solamente dos Que lindo ¿Por qué usted no va a célula? Ah Porque dan el mismo tema De la iglesia Ah Porque me queda lejos Ah Porque no sé qué cosa Pura excusa No Lo que pasa es que yo estoy En otro ministerio Cuando aquí Hemos puesto un ministerio Sobre la célula Mire Ninguna actividad que se haga Y pasa mucho Con los que están atendiendo El tema del deporte Que por estar atendiendo El tema del deporte No van a célula No van aquí No van allá Porque están Dique atendiendo deporte Mire Ningún ministerio Ni de deporte Ni de sarecta Ni de nada Ni de alabanza Ni de nada Exime a los que están allí De ir a una célula ¿Es así o no es así Carolina? Entonces Si usted está atendiendo Yo no sé Yo voy a hablar con la pastora Toda la gente Que están atendiendo Dique ministerios y cosas Y no están yendo a célula Quite de ese ministerio Para que se acabe el problema Porque lo primero Que tenemos que hacer Y entender todos Amado Es que las almas Son en las células Y que indistintamente Que haya un ministerio Que tenga gente Toda esa gente Tiene líder Porque si vamos a hablar De deporte Y son jóvenes Esos jóvenes Tienen que tener Sus líderes Que son también Jóvenes Eso se lo aseguro Y si es de repartir sopa No porque yo reparto sopa Yo no puedo ir a mi célula Porque yo soy repartidor De sopa Entonces quédate Con tu sopa Por allá Y acá la de la iglesia No participe Porque lo que nosotros queremos Es que la gente Esté en las células Aló No lo que pasa Es que mi marido Trabaja Por allá Por bocas del toro Y cuando él Eso no es excusa Mire Me conmovió Casi que me partió el alma La vez pasada Que vino una jovencita Como a las 6 de la mañana No sé si me dijeron La cosa aumentada Porque los cristianos Siempre Le echan la ñapa Al testimonio Pero me dijeron Que a la niña La agarraron aquí mismo Debajo del puente Y le pusieron una pistola A las 6 de la mañana Que venía un día Para culto 6 de la mañana ¿Quién espera Ser asaltado? Pero Dios La libró De esa situación Pero hay gente Que pone por excusa 7 de la noche 8 de la noche A la hora que sea Mi hermano A la hora que sea Dios te va a librar Como libró A esa muchachita Amén Si que dejes de miedo Dos Si eres líder Te graduaste Fuiste al encuentro Fuiste después Al reencuentro A la hora que te reencuentro Y a lo que le sigue Y a lo que le sigue Y todavía no tienes una célula Eres rebelde Acéptalo No, lo que pasa Es que yo no tengo célula Pero es que yo atiendo Tal ministerio No, no, no Vamos a hablar serio Líderes Para que tengas célula Aló Entonces quiere ser prosperado Pero si para lo primero Para ser prosperado Es ser obediente Debo obedecer Mire Todos los líderes Tienen un líder Que puede ser un pastor O otro pastor más Por lo menos Hay una reunión al mes Por lo menos Así funciona en mi célula Y creo que la de tu video Que nos reunimos juntos Sé que funciona Y sé que la pastora jena También tiene Si usted es líder Y tienen una reunión al mes Y usted a la única reunión De liderazgo que tiene al mes No va Usted es rebelde No, lo que pasa Es que estoy trabajando Bueno, ese es el problema De los que están trabajando Y ponen primero Las cosas del mundo Antes que las cosas del reino Aló Mire La iglesia Tiene una serie de actividades Yo sé que nosotros Les hemos fastidiado Con muchas actividades Pero ahí hemos aprendido Algo también No creo Hemos aprendido Quienes son los que están Y quienes son los que no están Porque los que están Están hasta el final Sin quejarse Sin criticar Sin murmurar Y los que no están No están Y critican Nosotros Tenemos una lección Acerca de todo lo que hicimos Y a lo mejor Tomemos algunas decisiones Para que ya no sea igual O no Quien sabe si Quien sabe no Para que usted no se sienta Cargado Pero que bonito fue Venir y participar En diferentes actividades Cada uno Y servirle al Señor En armonía Como uno solo Es bonito Después uno lo extraña Dice Oye ¿Se acuerdan De la tamalada? ¿Se acuerdan Cuando fuimos a cortar aquí? Cuando fuimos hacia allá Son experiencias Que nos quedan Pero si usted No participa En ninguna Porque no le da la gana Porque no Y no hay punto Usted es rebelde Aló Número uno Obediencia Número dos Aprenda a dar No es dar por dar Ni sembrar por sembrar Fíjese que en esto Hay que ser muy cuidadoso A mí se me ha acercado gente A veces Y que a pedirme plata Mire Por norma Si es un viejito Yo le doy Viejito Viejito Yo le doy ¿Por qué? ¿Por qué a un viejito Que te pide Se le da? Porque a él No le van a dar trabajo Tú no le puedes decir Él vaya a trabajar Porque como él vaya a trabajar Si ya es un ancianito Un abuelito Que apenas va y camina Usted se ve a un pobrecito Así y le pide Dele Aló Al niño chiquitito No se le da Fíjense en la contradicción ¿Por qué no se le da A un niño chiquitito Que pide en la calle? A ver ¿Quién me dice? Porque ese niño O esos niños Tienen un adulto Que los tiene como Carne de cañón Lo utiliza como carnada Y los obligan a pedir Y si el niño Lleva mucho dinero Todos los días Entonces el viejo dice Este es bueno para pedir ¿Y qué hace con ese niño? No lo manda a la escuela No lo manda a jugar Sino que lo manda a pedir Dinero Porque dice Este es bueno Para pedir plata Pero si el niño Todos los días Llega sin nada Él dice Este niño No sirve para esto Voy a tener que Mandarlo a la escuela Detrás de cada niño Que pide Hay un adulto Que lo obliga Entonces usted Lo que está Propiciando Es que ese niño Sea ultrajado Maltratado Y cada día Le van exigiendo más Usted puede llevárselo A una tienda Y ponerle un vestidito Que le quede Eso lo puede hacer Porque eso no se lo van A poder quitar O se lo lleva A un Mira a veces A veces te piden comida Y tú dices Vamos a comer Pues dicen No ya yo estoy lleno O sea quieren Lo obligan Es a pedir dinero Entonces No es dar por dar No es sembrar Por sembrar A veces yo veo hermanos En la iglesia Que me piden Algunos se me han acercado Yo sé que no les ha gustado Hermano Usted me puede dar Esto y esto Y yo me quedo mirándolo Musculoso Entero No le doy nada Lo ignoro Lo ignoro A su nombre La Biblia dice Vamos a leer Segunda de Corintios Nueve siete Yo quería leer Un versículo de Santiago Pero no sé Donde lo puse Segunda de Corintios Nueve siete Antes de eso Hay un versículo Que dice Pedís Y no recibís Es Santiago 4.3 Pon Santiago 4.3 Santiago 4.3 Pedís Y no recibís ¿Por qué? Porque pedís mal Para vuestros deleites A veces pedimos Y pedimos Mal Ya puedes quitarlo Pero a veces Damos Y damos Mal también Entonces Aprender a dar Es importante Yo quiero enseñarte Un poco A dar hoy Porque ya te digo No es dar por dar Una de las primeras cosas Que tenemos que aprender Es a sembrar En el tiempo De la siembra Cuando vamos a dar Tenemos que sembrar En el tiempo De la siembra No es lo mismo Sembrar en el tiempo De la siembra Que sembrar En otro tiempo Amén Tenemos que conocer Los tiempos El tiempo De la siembra Es cuando la iglesia Está pidiendo Ayuda 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 De alguna manera Te lo está diciendo Necesito que me ayudes Entonces Es el tiempo De qué De la siembra Cuando es tiempo De la siembra Yo no me puedo hacer Sordo A la necesidad De la iglesia Porque estoy perdiendo Estoy perdiendo La oportunidad De sembrar En el tiempo Correcto Entonces Usted ha escuchado A la iglesia Pedir ayuda Le pregunto Aló ¿Por qué Hemos hecho Tan mal Y por qué Hemos hecho Esto Y por qué Estamos haciendo Eso Porque necesitamos Si o no Entonces ¿Cuál es este Tiempo Tiempo de siembra ¿Qué tengo que hacer En este tiempo? No ser sordo A la voz De Dios A través de su iglesia Que me está diciendo Ayúdame Entonces En el tiempo De siembra Yo no puedo ser mezquino Con la casa del Señor Porque el sembrar En este tiempo Me beneficia a mí A su nombre ¿Me está entendiendo Iglesia? ¿Cuántos creen Que este es un tiempo De siembra? Usted créalo Y actúe Es importante Dar en el tiempo De la siembra Segunda de Corintios Nueve siete Ahora sí Cada uno De como propuso En su corazón No con tristeza Párale ahí Usted sabe Que hay mucha gente Que da Y después que da Lo que da Se pone triste Cuando va a la cafetería Y se acuerda Que gastó todo Y que Ay pero no Yo no me hubiera gastado Todo en la ofrenda Y otros Que en la hora De la ofrenda Piensan En la cafetería Antes que en el Señor Aló Aló iglesia Estaba pensando Que Chuzorita está La red de Turbidio Y Turbidio Le subo un poquito El precio Y está como A tres dólares Por ahí Tengo cinco Tres dólares Para la comida Un dólar Para la no sé qué Y me está quedando Un dólar Lo que sobra Al alfolí Dígame Eso es una siembra O eso es Botar lo que queda Aló Mire una cosa Es una cosa Y otra cosa Es otra cosa Si o no Una cosa Es que usted Ofrende Y otra cosa Es que usted Bote sus desechos Basurero De desechos Financieros A veces Cogen el alfolín Lo que le sobra De la finanza Como desecho Lo tira En el alfolí Como si Dios Fuera Quien recibe Los desechos Financieros Suyos Hay una gran Diferencia Entre eso Y la viuda Pobre De tiempo De Jesucristo Porque ella No botó Sus desechos Ella dio Poquito Pero era porque Era todo Lo que tenía Aló Y Jesús La lavó Y sabe Que dijo Jesucristo Donde se Predique Esta palabra Se irá a hablar De lo que ha hecho Esta mujer No sé cuántos años Van de evangelio Y esa palabra Se sigue predicando Y yo hablo hoy De ella Y se seguirá hablando Por muchas generaciones De que esa mujer Pobre Dio todo lo que tenía Ella no dio La sobra financiera Ella dio Todo lo que tenía Es una gran diferencia De usted Que usted agarre Pague el cable La data Pague aquí Pague allá Que el combustible Que los cuadernos Que la ropa Todo eso lo paga Y no pague Ni el diezmo Ni pague las ofrendas Ni venga y dé ofrendas O que cuando la da Se ponga triste Ah yo di la ofrenda Mira ahora me quedé Sin plata Ni por necesidad Porque Dios Amaldador Hay un video Que pusieron la vez Pasada Un tipo que sale Y que ¿Se acuerdan? Que va a ofrendar Y el tipo hace Y que Ra Se mueve ¿Lo han visto O no lo han visto? Amado Hay que dar Con alegría Con Yo no quiero Ponerme de ejemplo Porque yo No es que soy La tapa El coco Pero Yo le estoy tratando De enseñar Los secretos Usted sabe Lo que yo hago Yo agarro mi ofrenda Que ha ido creciendo Con el pasar del tiempo Dando a entender claramente A los ángeles, a los principados A los demonios y a todos los que la puedan ver Que he ido prosperando Aló La señal de su prosperidad Está no en los diezmos Sino en sus ofrendas Porque todo el diezmo Lo puede tasar con un valor Y lo tiró ahí Y de los diezmos habrá que hablar muchas cosas Pero de la ofrenda Está claramente definida Hay iglesias donde no diezman Hay iglesias Entonces es un tema que se pudiera debatir Pero la ofrenda está Identificada en la Biblia Y la ofrenda Del que va prosperando Va aumentando ¿Qué propuso usted en tu corazón? Dígame Levántese uno que hoy propuso Darle a Dios cinco balbos en su corazón Que lo propuso cuando salió de la casa Usted lo propuso Póngase de pie Dele un fuerte aplauso a esta mujer Dígame ¿Usted cree que Dios va a despreciar la ofrenda de ella? ¿Por qué no? Porque como novia Se preparó para llevarle una ofrenda A su novio Aló Siéntese Si no la dejo sentada ahí de todo el día de pie Y le sale en canillera Entonces La Biblia dice De como propuso en su corazón ¿Qué propusiste darle a Dios hoy? Después de haber recibido esta palabra Llegan Bueno y ahora finalmente Hasta uno se molesta Está la administración Recibiendo el fuego Señor bendice No sé qué Y usted está Y aparece al apóstol con la oración Y así mismo bendice las ofrendas Y dice Ay ya la daño Viene con la plata Y está acá delante recibiendo Aló ¿Y por qué no se paran la oración De la administración De la oración de las ofrendas? Porque siento como que lo manipulan a uno Que mientras está llorando Ahí le meten la ofrenda Aló ¿Sabe qué? Ya no había nada que hablar Porque si usted era un buen cristiano Usted traía en su corazón una ofrenda preparada Y usted le decía a Dios De hoy en adelante te voy a ofrendar cinco Te voy a ofrendar diez Te voy a ofrendar veinte Yo tengo la esperanza de algún día Que cada culto Que yo llegue Pueda ofrendar cien balboas ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto tienen esa esperanza? Pero si usted en su corazón Es mezquino Ahora vamos a hablar de eso Pero vamos a hablar primero de esto De dar como propuso en su corazón Porque la gente da Pero no propone nada Cuando llega la ofrenda Empieza a buscar en la cartera Señor Un avión Un helicóptero Las naciones Con un dólar Con un dólar Quiere que Dios le regale Casa, carro, avión De todo Un dólar toda la vida Y le voy a decir Hay unos aquí Que no han subido su tarifa De un dólar hacia arriba Desde hace buen tiempo Por eso siguen Igualitos de pobres Y usted sabe Que es lo más importante Que si un pobre Se levanta Y da más que un rico Lo avergüenza Delante de Dios Y pasa mucho aquí Que cuando hacen actividades Y uno da los boletos Uno espera que los que tienen Más plata Son los primeros que cumplan Y vienen los pobrecitos Y son los primeros Que pagan Y si un pobre Se pone en la pila Y sabes que Yo voy a ofrendar Cinco dólares Y aquí hay más de Cinco riquitos que tienen Que no ofrendan cinco Delante de Dios La ofrenda de ese pobre Mi hermano Vale mucha plata Pero los pobres Ay señor Todos los cultos Yo lo mismo Yo no tengo Perdóname ¿Qué tú haces Para crecer? Nada Fui a visitar Un tío mío Por parte de Roxana 74 años Y me dijo Esto quiere naranja Yo le dije Si yo quiero naranja Hace un par de años atrás Digo ya voy Espérese Y estoy amarrándome Las zapatillas Para subirme al palo Cuando yo miro así Estaba el viejo De 74 arriba De 74 años Arriba el palo Y se apañe muchacho A taja ¿Cómo te quedó la cara? Y hoy La gente de 20 años Quiere que los viejos Le hagan los mandados O sea No tienen Porque son Perezosos Araganes O araganas No usan el cerebro Nada más para comer Para ir al baño Usted sabe Cuántas ideas Usted tiene en su cabeza Que usted las puede poner A funcionar ¿Y por qué no las pone a funcionar? Porque siempre se queda En palabras Las palabras Se las lleva el viento Yo creo que hay mujeres Aquí con la capacidad De poner una fábrica Y hombres Con capacidad De poner negocios Extraordinarios Pero son unos cobardes Perdone que se lo diga Toda la vida Ganándose 150 dólares Miserables Ahí en el mismo lugar Métale una bofetaza A ese jefe Para que lo bote Para que tenga que trabajar De su negocio Hacer su Su plata Aló El hermano dice Un piensa que me va a mantener Yo no lo mantengo Yo le digo Que se anime Siga adelante Siga adelante Amado Si yo salí De la ruina Porque conocí Un Dios Ese Dios Es el mismo Dios Que usted tiene Que lo va a sacar De la ruina Usted no necesita Que yo le dé Un centavo Para salir De su miseria Usted necesita Que el Dios Que me dé a mí Le dé a usted De la misma medicina Y medicina Hay bastante Dios quiere hacerlo Usted tiene que hacer Su partecita ¿Cómo estás dando A Dios? Pregúntate ¿Estás preparando Tu ofrenda? Yo le decía Amado Yo he venido Yo he venido subiendo Mi rata De ofrenda Y de vez en cuando Me toca a Dios Y he hecho todo Trato de La ofrenda Mire La ofrenda No es un momento Para menospreciarlo Es un buen momento Siempre En todos los cultos Usted aproveche Ese momento Tome su ofrenda Póngala en su mano Dedíquela No la tire por tirarla Porque no tiene Ningún significado Darla así Si usted fuera A regalarle a su novia Usted le pondría Un papel ¿Verdad? Y le pondría Mi amor Con mucho gusto Te regalo estas rosas El tigre de la montaña Oh Usted la conquista Con esas palabras ¿Sí o no? Dice la muchacha Wow El tigre de la montaña Usted es un gato Entonces te viene Donde Dios Con una ofrenda Reseca Ay El hermano Acabará Señor bendice Las ofrendas De los hermanos Que le dan Con alegría Que se den Una ofrenda Reseca No hay unos Que todavía no ha terminado El culto Y ya están sacando La cosa del Como que están Arrebatados Ahí sí Empiezan a correr Abucaya Ni se les ocurre Que están ofrendando Él va para el diezmo Primero Entonces Una ofrenda Reseca O sea Está como bravo Pues mínimo Amado Tome su ofrenda Una buena ofrenda Señor Ya voy a ofrendar Yo No puedo Vanagloria Le voy a decir Como usted lo va a hacer Como yo hago Agarro mi ofrenda Le digo Señor Quizás hasta Pecual Date menos De lo que debo darte Quizás no sea suficiente Quizás pueda darte yo más Pero te lo doy Con todo el amor Del mundo Si he dado Algo bueno hoy Con todas las ganas De mi corazón Esto es Y lo voy a poner En tu alfolía Con todo el gozo De saber De que esto Yo lo tengo Porque tú Me lo diste Aló Mire La ofrenda Es un momento De intimidad Con Dios Es un momento Para acercar Nuestras finanzas Con el Dios De la creación Y decirle Señor Lo que tengo Todo Yo te lo debo A su nombre Es un momento Para ponerse Afectivo Con el Dios De los cielos Y decirse Padre Aquí está Lo que te traigo Recibelo Con olor grato Que sea fragante Ante ti Enamore a Dios En su ofrenda Aló Cautívelo Porque si usted La novia Le regala Un perfume De esos que venden En toda dólar Mi hermano Le hubiera dado Tres rebencazos Y lo echa Aló Ese perfume Para perro No No para novia Imagínese A la novia Suya Regalarle Un frasco Que es como De este tamaño De un Cuando se lo tira Mi hermano Al ratito Al segundo Eso si La quema Que le deja La cicatriz Usted Usted venga Al señor Con una ofrenda Bien preciosa Hermano No necesariamente Tiene que ser dinero Usted puede Hasta una gallina De patio La puede meter Ahí Si puede Meterla Por ese huequito Vale Usted puede Traer una prenda Usted puede Traer lo que Usted tenga Porque al final La iglesia La convertirá En lo que La necesite Si un celular La iglesia Lo puede vender Y será más barato Pero lo vende Y agarra el dinero Que se requiere Para las obras De la iglesia Pregúntale Que está a su lado Cómo estás dando Tu ofrenda Después que usted La prepara La trae Y la deposita A su nombre Usted cree Que lo que yo Eche por ese huequito Me va a hacer Falta a mí Eso sería Decirle a Dios Que él es Deudor mío Y Dios no es Deudor De nadie Si yo di Algo más Por algo Tiene que ser Aló Si usted Está dando Cinco Y antes Nada más Daba un cuara Y ahora Ya está dando Un dólar Y después Ya está dando Tres dólares Y después Está dando Cinco Por algo Da cinco En vez de tres Por algo Dará diez En vez de cinco Y así Sucesivamente Usted irá dando Más Conforme usted Más Tiene Pero tener Más Y no dar Más O estar Estancado En un solo Lugar No es el principio De nada Y a veces Usted va a tener Que simularlo No tengo nada Pero voy a dar Cinco Cada vez que voy Y no saque Cuenta De lo que da Porque ese error Cometí una vez Me puse a sacar Cuenta En la ofrenda Del miércoles Di tanto En la otra Di tanto En la otra Di tanto Chuzo Más el diezmo Más el otro Chuzo A la iglesia Le estoy inyectando Doscientos dólares Al mes No, besé Mucha plata Chuzo Doscientos dólares De mi salario Voy a tener que recortar Aquí Voy a tener que recortar Aquí Me voy a hacer loco Y nada más voy a dar uno O me voy a salir del culto Y ya el hombre Empieza a buscar Las maquinaciones Para escabullirse De la relación Financiera Con el Señor A su nombre Dijimos que lo número dos Era que Aprender a dar Voy a ir rápidamente Para que Se nos está acabando El tiempo ¿Verdad? Ocho y treinta y dos Si ya se nos está acabando El tiempo Vamos a ir rapidito Una de las cosas Que David dijo Es no daré a Dios Eso está en Segunda de Samuel Veinticuatro Veinticuatro David dijo No daré a Dios Sacrificio Que no me cueste nada Aló ¿Quieres ser prosperado Como David? Aprende No deja a Dios Algo que no te cueste Nada Eso significa Dar sobras Segunda de Samuel Veinticuatro Veinticuatro Si no es Me dispensan Dentro del dar Hablé Del dar con alegría De saber dar Pero también Está El ser generoso Mire lo que dice David Y el rey dijo No si no a precio De lo compraré Porque no ofreceré A Jehová ¿Qué? Mi Dios holocausto Que no me cueste Nada Entonces David Compró la era Y los bueyes Por cincuenta ciclos De plata Él usó el dinero Para darle un sacrificio A Dios Que tuviera un valor No quería nada Regalado Para Dios Él quería darle a Dios Algo que le costara Que tuviera un precio Lo otro es Hay que ser generoso Proverbios Diecinueve Veintisiete Ponlo por favor Proverbios Diecinueve Diecisiete Estoy hablando Del dar Proverbios Diecinueve Diecisiete Dice A Jehová Presta El que da ¿A qué? Al pobre Y el bien Que ha hecho ¿Se lo volverá A qué? Si usted ve A un pobre Y le da Mire Hay pobres afuera Pintados de pobres Que lo son Pero usan la pobreza Como una máscara Para vivir Sin hacer nada Ese no Pero hay hermanos En la iglesia Que son pobres Y necesitan En su círculo cero ¿Usted tendrá alguno? No sé En mi círculo cero Creo que no hay ninguno Pero en el círculo cero De los que están conmigo No sé si Cada uno tiene su círculo Y en su círculo Usted sabrá Si hay una persona Que tiene una gran necesidad Proverbios 22.9 Vamos rapidito Ahí para que veamos Esto del dar Proverbios 22.9 Y Proverbios 28.27 Proverbios 22.9 Y Proverbios 28.27 El ojo misericordioso ¿Será qué? ¿Porque dio de su pan ¿A quién? ¿Se da cuenta? Que no solamente Ahora es la iglesia Ahora es hacia afuera El ojo misericordioso Será bendito Porque dio al indigente El otro dice El que da al pobre No tendrá Pobreza Mas el que aparta Sus ojos Tendrá muchas maldiciones Tenemos que aprender Amados A ser generosos Lucas 6.38 Lucas 6.38 Lucas 6.38 Dice así Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida ¿Y qué? ¿En vuestro qué? Regazo Porque con la misma medida Con que medís Os volverán A medir Si quieres dar Si quieres dar Da medida Rebosante Y buena No de de la yuca Reseca Que no te quisiste comer En la casa Ni del guineo chino Que ya no sirve para nada De de lo bueno De lo mejor Aló Si nosotros fuéramos Como dice la Biblia Todo el mundo quisiera Estar en tabernáculo De santidad Porque diría Que gente tan buena Tan maravillosa Mira como se ayudan Los unos a los otros No se dan palos Sino que se quieren Se aman Y encima de eso Mira como ayudan A la comunidad Es una iglesia Que se proyecta Por la barriada Buscando al pobre Y el pobre Que nadie le presta atención Puede ser el que se gane La ciudad de Santiago Y usted no lo busca Ven Ni lo va a buscar Para predicarle de Dios En vez de buscarlo Para predicarle de Dios Vaya y bendígalo Y después de tres o cuatro veces Le va a preguntar ¿Usted por qué me da esto? Bueno porque yo soy cristiano Yo quiero que usted Un día entienda Que mi Dios Es un Dios de bendición Y ya si usted lo invita Él va a venir Porque está agradecido Aló Pero va La palabra del Señor Dice desde Génesis Apocalipsis Y buh, 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 buh Jesucristo iba con palabra Pero iba con comida Alimentaba a cuatro mil A cinco mil A dos mil Y yo hasta una vez Agarré a mis líderes A uno de mis líderes Y le dije Van a hacer un evangelismo ¿Por dónde? La Biblia dice Que no sepa la mano izquierda Lo que sabe de tu derecha Lo digo para que De alguna manera Nosotros podamos enseñar Y yo le dije, miren Incluso si van a hacer evangelismo y díganme Pero vamos a hacer una bolsita Vamos a llegar a las casas Con las manos vacías, no Entonces le hice una bolsita Yo mismo me puse a hacerla con Roxana Hicimos una bolsita que llevaban Arroz ¿Qué más llevaba, sierva? Café Azúcar Y ya No recuerdo Pero hicimos unas muquitas Y ahí adentro también le acomodábamos un tratado O se lo dábamos, no recuerdo Pero la gente, claro Al ya tú llevarle un presente Te abren la puerta ¿Y qué tal si ese día había alguien que no podía comer? Y usted le llevó la cena ¿Qué le parece? O sea, buscar formas en que la iglesia se proyecte Que tengamos esa relación con el pobre Con el necesitado A su nombre Otra forma de ser bendecido En la Biblia dice que el que da al profeta Recibe recompensa ¿de qué? De profeta Y como cosa de Dios En antes que llegué Llegó uno de los muchachos de la red Y sembró en mí Mire, yo diría igual que Dios Pensando egoístamente o humanamente Si no fuera espiritual pues Yo no necesito el dinero de él Gracias a Dios Es decir Viéndolo egoístamente ¿verdad? Yo no necesitaría su dinero para decir dámelo Porque él me lo está dando O yo podría decirle ¿Sabes qué? No, mira tú lo necesitas más Pero eso no es un principio bíblico La Biblia enseña que el que está bajo da el que está arriba Y él iluminado por el Espíritu Santo vino Me dijo, pastor tenga Yo digo, tú sabes que yo hoy voy a hablar de eso Y eso que me estás haciendo se me estaba olvidando Lo estaba dejando yo por fuera de la enseñanza Pero Dios quería que lo enseñara Y que oré y le dije al Señor No se me queda nada Todavía esta mañana estaba anotando Y estaba diciendo Señor ¿Qué me falta? Y llega el hermano y dice Siervo, mire Esto tenga 50 y 50 Digo, ¿para quién? Dice, para usted y 50 para Roxana Digo, no, ya hace un trato interno Ya las divisiones de las acciones Eso es acá interno De nosotros Las acciones las dividimos nosotros Pero una de las cosas Mire, esta camisa que cargo Me veo bonito, ¿verdad? Me la regaló uno de mis líderes Y yo me las pongo A mí me han regalado trapos Que se me ven feos Me los pongo aunque me vea ridículo Porque ellos me lo regalaron Usted dirá Pero él no necesita que le regalen una camisa Pero es un principio bíblico Al usarla Yo sé que Dios los va a bendecir Aló ¿Cuántos tienen un líder arriba? Ahora, una persona de mi red Puede ir directamente a darle al apóstol Eso no me tiene que ofender Porque hay otros que tienen Y dicen Ah, pero si ese es de mi red Yo soy el líder inmediato Me debe dar a mí No sea egoísta Que la persona En la línea de mando Que le dé al líder A usted también Y si a mí Y si le da a usted Y a mí no me da nada Eso no me tiene que molestar Porque usted también tiene En la línea espiritual Usted es líder Aló Así que alguien de abajo Puede decir Al líder de su célula O al líder que tiene en esa red O al pastor de la red O al apóstol O a la pastora Usted lo puede hacer Pero es un principio bíblico El que siembra en profeta Recibe recompensa de profeta ¿Quiénes quieren recibir la recompensa De lo que Dios me da a mí? Siembre pues A lo mejor a alguno Le voy a decir Sabes que tu dinero No lo voy a agarrar No se sorprenda Que yo lo he hecho No, 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 no Tampoco soy para que me tiren basura Que usted va a venir aquí Con amargura y cosas Y que no Yo para que quiero algo así ¿Dios quiere algo así? No Dios tampoco quiere algo así Dios no quiere que usted Venga aquí a dar una cosa Como si fuera obligado O porque su esposa le dijo Dáselo, dáselo Dáselo Y hasta uno está escuchando De repente Y que Espérate que me dé algo Que le voy a decir No, yo no quiero eso Peleando con la mujer Para darle un guineo al líder Aló A su nombre ¿Cuánto aprendieron a dar? ¿Cuántos dan a su líder? Aló Hablamos del dar Ahora voy a hablarles del diezmar Rápidamente Porque el diezmar es sencillo El diezmo Como le dije Se abran tantas cosas del diezmo Que si, que si no Que entonces la gente se confunde Pero yo quiero decirle una cosa Si hay un lugar donde la Biblia dice Abriré la ventana de los cielos Y derramaré bendiciones sobre vosotros Hasta que sobreabunde Es acerca del diezmo Entonces si hay alguien que quiere Que Dios le abra a los cielos ¿Qué tiene que hacer? Diezme Y dice el Señor en su palabra Dice así Malaquía 3.10 Ponlo Probadme en esto Ahora Dice el Señor Dios dice Pruébame pues No me cree Ah, tú no me crees a mí Me estás rufiando Pruébame pues Aló Trae todos los días Malalfolía Hay alimento en tu casa ¿Qué dice el Señor? Y ¿Qué dice y? Probadme pues Ah, tú me quieres rufiar Aunque tú crees o no crees Bueno, pruébame pues A ver si no Y se abriré la ventana de los cielos Y derramaré sobre vosotros Bendiciones hasta que sobreabunde El que quiere El que no quiere creer Que no crea Pero ahí hay una oportunidad Para recibir la bendición de Dios Esto es que si es del antiguo O es del nuevo La Biblia dice acerca de Jesucristo Que es la palabra Yo soy el mismo De ayer Hoy Y por los siglos Así que esa palabra Es la misma Ayer Hoy Y por los siglos Que si Israel lo hacía Que si Israel No importa Ahí está la palabra Y es una promesa De Dios Y cuál es nuestro Dios El Dios de Israel Ahí hay una oportunidad Pruebe a Dios Si no cree Pruebe en Él Pruébele Yo sé que hoy Con tanta tecnología Y tanta YouTube La iglesia tiene Hay un problema Con esto Pero el que El que ha aprendido Que el diezmo Abra una ventana Sigue haciéndolo Sin pararlo Sigue haciendo A su nombre Hablé del diezmo Lo número cuatro Tenga un corazón limpio Hay gente que no va a ver a Dios En ninguna parte Porque tienen un corazón Sucio Egoísta Ávaro A su nombre Mateo 5.8 dice Acerca de quienes verán a Dios Hablamos de ver a Dios En todas las cosas Bienaventurados Los de corazón Limpios ¿Por qué? Muchos piensan Que se está refiriendo Solamente Aunque de hecho También lo es Cuando venga el juicio Ver a Dios Es todos los días Yo veo a Dios Cuando hago un negocio Y me sale bien Veo a Dios Yo veo a Dios Cuando voy a un lugar Y me tenía en una trampa Y descubro que era una trampa Veo a Dios en eso Aló ¿Por qué? Porque yo ando con un corazón Limpio Pero el que anda Con un corazón sucio No ve a Dios Él va a ver problemas Circunstancias Arregla una Se le dañan tres Arregla tres Se le dañan veinte Hace paz con un enemigo Y se levantan treinta enemigos más A su nombre Pero el que tiene un corazón limpio El que no anda pensando Lo malo del hermano Gladio a veces me dice Pero Siempre piensa así Roxana es la que me dice Pero él siempre piensa así Porque si alguien no Yo digo Ah tiene que ser Que tuvo algún problema Y no llegó O sea Nunca digo Es irresponsable Yo trato de pensar Lo bueno Porque la Biblia dice Pensar en todo lo bueno En todo lo santo En todo lo puro En todo Trato de pensar bien De la gente Hasta que me decepcionen Cuando ya me decepcionen Me doy cuenta Que son lo que son Mentirosos Ábaros Lo que sea No importa Y finalmente Termino con esto Primera de Timoteo Seis nueve Primera de Timoteo Seis nueve Termino con esto Porque los que quieren Enriquecerse Caen en tentación Y lazo Y en muchas codicias Necias Y dañosas Que hunden a los hombres En la destrucción Y la perdición Y el siguiente versículo dice Eclesiastes 5.10 Eclesiastes 5.10 El que ama el dinero No se saciará De dinero Y el que ama el mucho tener No saciará fruto También esto es Vanidad Le voy a decir una cosa A que se refiere esto Miren Yo puedo tener la cuenta Del banco Si embaló Está ahorrado Pero si hay que sacar Yo que sé Póngase que voy a comer Con mi familia Que hace mucha gente Porque quiere tener Dinero acumulado Come como miserable Aló Teniendo mucho dinero A veces Se van al mosquero A que le de una Una pilori Y lo mate No mentira Lo que tienen cosas En el mosquero No es un decir Después me matan A mi Estaba ola flemando No mentira Yo no sé como cocina Pero le quiero decir Es que a veces Nos exponemos A un problema Por la dureza Porque queremos Ser ricos A costa del sacrificio De nosotros mismos Que sentido Tiene esa riqueza Que usted llegue A ser rico A los 50 años Después que tiene Todos los órganos Dañados Porque ni al médico Si tiene que ir Va Porque tiene que acumular Hay gente Que quiere ser rica A costa del sacrificio De sus hijos O de su esposa A su nombre Mire El dinero Es para disfrutarlo Aló Si usted tiene 20 hoy Y no digo Que no ahorre Porque hay tiempo De vacas flacas Y tiempo Y tiempo de vacas gordas Y es bueno Que uno ahorre Siempre Ahorrar siempre Usted puede poner El 10 El 15 El 20% Lo voy a ahorrar Porque no sé Cuando esté en vaca flaca Y no tenga yo Que estar pidiendo Por allí Pero el resto Es para que usted Sea feliz No tiene ninguna importancia Haber acumulado 50 mil dólares Te da un cáncer Y te mueres A los 50 años A los 51 años Y que disfrutaste Todo el fruto De tu trabajo Nada Yo he tratado Hermano Ustedes no se imaginan Lo que yo he tratado Con mis líderes De volarles Ese sirí de la cabeza Prefieren Fíjense Prefieren Una nevera No está mal Que la tengan Antes de agarrar Toda su familia E irse de vacaciones A Decameron A Playa Blanca Dígame usted Usted que tiene Un Dios grande Fuerte Que es más valioso La sonrisa De un hijo El tiempo La experiencia Que ese niño Se queda Yo puedo morir Y él va a decir Estuve con mi papá En esta piscina Y me cargó A su nombre Eso no tiene precio Una nevera vieja Usted va a un empeño Y la saca Hasta en 20 baluas Déjese de esa cosa Hombre Aprenda a ser feliz Lo más valioso Que usted tiene Ahora Ahora En el presente Es lo que está con usted La gente No son los yerros Por amor a Dios No es el pago De un mes Puedo no haber pagado La luz Y morirme un día antes Pero disfruté Con mis hijos Con mi familia Con la iglesia Sembré en el reino Aló Entonces usted lo dice Ay no Pero que es más importante Que yo haga esto Entonces te van poniendo Que es más importante Y cuando es ya más importante Tú dices Con el cerebro que tiene Le voy a tirar maíz al piso Para que coma Amado Este cerebro Dios nos lo dejó Para que seamos más felices Que los animales A su nombre Si hay que Zafarse ahí En esa candela Un mes Para ir después De derrocharlo Y gozar con mis hijos Con mi familia Bendito sea el Señor Que me permitió trabajar Y que después Me permitió gozarme Del fruto de mi trabajo Y ya veré Si me como la comida En refrigeradora O la pongo al sol Si antes ni eso había Usted pensará Que mi manera Es ridícula de pensar No lo sé Pero me ha funcionado Y eso es lo que importa Los resultados A su nombre No soy millonario Se lo digo Ni le he dicho a Dios Que quiero serlo Siempre le digo al Señor No quiero ser un pobre Que ande pidiendo Por ahí arrastrado Tampoco quiero ser Un nuevo que ande por allá Que no tenga tiempo Ni para No es la vida Quiero Servir al Señor Quiero ser feliz Quiero de vez en cuando Agarrar mi familia Conocer Subirme un avión Hundirme para Estados Unidos Yo que sea Conocer Aunque sea La Casa Blanca No sé Amado En esta vida Lo que Dios nos permita Hacer Aló Usted dirá Que es vanidad No me importa Si usted lo dice No me interesa Yo sé que lo de Dios También lo hago Sé las veces Que he tenido que ponerme A ayunar por otra persona Y orar Para que Dios lo libre De la mano de un brujo De un santero De lo que sea Porque eso Si vamos a hablar de eso Podemos hablar de eso Pero ahorita estamos hablando De las finanzas ¿Sí o no? Entonces no me confunda Los temas Porque estamos hablando De otro tema Y hay gente que se pone a maquinar Ah pero es que está hablando De las Si estamos hablando De las añadiduras Después hablaremos Del pecado Y después hablaremos De otras cosas Hoy estamos hablando De las bendiciones Y como nosotros Disfrutamos las bendiciones Que Dios nos da Siembre hermano En su líder Agárrelo Llévelo Invítelo Mira a mi a veces Me invitan Yo voy No es que quiero Porque mi estómago Ahí ya le digo Yo ando que tengo Que estar comiendo las cosas Como fino Para poder que no se me dañe El asunto Gracias al Señor Que me permite Comerme un pescaíto Una cosa Porque antes no podía Nada más era salchicha Y sopalito Pero el dinero No es para acumularlo Ni para tener una cuenta bancaria Para que te ponga un loco Y te secuestre Y te lo quite todo Es para disfrutarlo Si usted puede sacarse un carro Déjese de estar Poniendo tanta traba Y saque ese carro ya Puede sacar una casa Sáquela ya Sea feliz Un hermano un día Me dijo que no se casaba Porque dice que si se casaba Tenía que compartir Todas las cosas que él tenía Con la persona que se casaba Que duro Si será tacaño ¿Qué le parece eso hermano? Y la mujer que tiene Diez mil dólares En la cuenta Deseando conseguirse Un macho Para invertir en él Hombre Oh Y usted poniéndole requisito A la otra Y tú no vas ni a gastar Hombre Hermano Sea feliz La bendición de Dios Más grande que tenemos Es haberlo conocido a él Y que a través de él Nosotros podemos ser bendecidos Y podemos bendecir a otros La riqueza No es para que uno la ¿Cómo se llama? Usted acumule Y compre tierra Y compre cosas Y que usted no puede disfrutar Eso es malo Le pregunto ¿Eso es malo? Obedezca Siembre Sea fiel Aló De al pobre Tenga un corazón limpio ¿Sabe por qué mucha gente No recibe? Porque da Pero da con un corazón mezquino Hermano Da que Sudí demasiado Loco Le gustó el discurso Del pastor Dixon Y dio Porque La emoción Pero no había nada En su corazón Esa es una ofrenda vacía Huétras Seca Yo quiero que hoy Usted cambie su manera De dar Hoy Hoy Vamos a empezar hoy No sea emocional Sea un varón Y varona de Dios Abraham Un varón de Dios Diezmó a Melquisedec Porque estimó Que Melquisedec Era mayor que él Y se estableció En la Biblia Que el menor Da al mayor Así dice la escritura Melquisedec No tiene ni principio Ni fin Tipo de Jesucristo De por un propósito De porque usted Porque usted es agradecido Con Dios Porque Dios le ha perdonado Las 500 veces Que ha pedido perdón Por el mismo pecado Y Dios todavía Tiene misericordia de usted De porque usted es agradecido Porque tiene una esposa Tiene unos hijos Porque tiene un esposo Porque tiene una familia Porque tiene un líder De a Dios Porque usted es agradecido Con Dios De a Dios Porque usted sabe Que al darle a Dios Usted no se va a quedar Con las manos vacías Porque Dios No es deudor de nadie La Biblia dice Que hasta los que abren La puerta Allá al entrar Dicen Ni ellos se van a quedar Sin la recompensa Del Señor Cuanto más Los que siembran En tiempo de siembra Esta iglesia Está en un tiempo de siembra No cierre su corazón No venga para la iglesia Sin nada Porque sabe Que al no traer nada No da nada Eso es un juega Vivo del diablo hermano Agarra su dinero Y pone Tiene una cantidad de dinero Y saca dos y tres dolitas Porque dice Así no me quitan nada Usted cree que a quien Engaña Usted está hablando Dios Al contrario Tengo un corazón generoso Voy a darle a Dios Porque Dios es bueno No tengo plata Usted sabe cuantas veces Me he quedado yo sin nada Porque no tengo plata Ahí va ese reloj Ahí va aquí Aquí vaya Y voy Al final la iglesia Lo venderá Lo regala Eso no es problema mío Pero yo le di a Dios Hay otros que dan Y una vez me dijo alguien Que había dado algo ahí Después se lo vio No sé si a Alguien de la iglesia Un líder A la pastora No sé Y bravo ¿Viste la cosa que eché en el alfuli Y la cargaba Kendall Que lo cogió Y usted que sabe Si él pagó por eso Y usted que sabe Si la hermana pagó por eso La vio ahí Que la estaban vendiendo ¿Cuánto venden eso? Diez dólares Ok Tenga ¿Por qué vas a cuestionar Lo que no sabes? Yo quiero orar por aquellos Que hoy quieren cambiar Su manera de dar Ojo Hoy van a cambiar Van a pasar con su ofrenda Y van a ofrecerla Van a presentarla ante Dios Y van a decirle Señor Nunca más voy a venir aquí Con manos vacías Todos los cultos Con manos vacías El que no tiene para dar Es porque no se esfuerza para dar Una cosa es que un día Tú no tengas Pero otra cosa es que Nunca tengas Significa que hay algo ahí Más Más profundo Yo quiero orar por aquellos Que hoy van a cambiar Su manera de dar Pase al frente Si usted no tiene Agarre un papelito Y haga una promesa De lo que usted quiere Puso en su corazón hoy Y en menos de tres días O en menos de cinco días No diga por fe Para después No, que la fe no me funcionó No Dios quiere gente seria Y los que no tienen para dar Yo quiero hacer una línea aquí Ve Los que no tienen para dar Que son normalmente El mismo grupo Yo quiero orar por usted hoy Para romper esa maldición Y usted después de este culto Usted va a empezar a dar Sea joven Sea adulto Sea abuelo Sea abuela De esta línea Para acá Los que hoy no van a dar Aquí Voy a orar para romper Esa maldición Y si usted no tiene para dar Y usted se quiere quedar allá Usted no obedece Al siervo del Señor Y ese es un problema Suyo Pero si usted hoy no tiene para dar Y es de lo que no da Porque no tiene Y ya se le viene haciendo una costumbre Los demás Los demás que van a dar hoy Van a cambiar su manera de dar Van a entender Que han entendido El mensaje del Señor El mensaje del Señor Y ya se le viene a dar